4 o sea, casi el pomito ese completo de calabaza para que gaste sus energías ahí no está bonita pero bueno, hace la función ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y bueno, por aquí está Olivia ¿Qué estás haciendo Olivia? Ella estaba desayunando y ya ella no quiere más aquí estaba comiendo panque con unas fresas pero ella parece que está llena porque yo le doy leche en la mañana a eso de las 7 le doy su pomo de leche con cereal y bueno, a esta hora más o menos ella se come un pedacito de panque, no mucho quiero que se pasen la tarde conmigo o el resto del día conmigo quiero ir a Ikea, quiero hacer algunas compras bueno, en realidad quiero ir a Ikea a ver si le compro una mesita con dos sillitas a ella a ver si le enseño como a comer solita en la silla y a colorear entonces bueno, nada esos son mis planes ahora otra cosa es que me salgan esos planes porque con dos niños no no es muy fácil que digamos entonces ahora voy a desayunar yo y... ¡Ay! Olivia está ya muy majadero bueno, nada quédense mirando bueno, aquí está Olivia con tremendo reguero yo le recojo esto todos los días y todos los días mira cómo está bueno, ahorita lo que voy a hacer es que ¡Uh! ¿Qué pasó? me voy a sentar ahí con ella a jugar un ratico en lo que está el almuerzo y le recojo todo otra vez pues aquí estoy dándole una comidita el almuercito a Oliver ya Olivia almorzó porque el niño se quedó dormido Olivia, no no, no le quites eso al nene y... las cosas con los niños chiquitos como uno los planifica nunca salen ¡Oh, oh! ¡No, no, no, no! y él es aprieta y traga si yo no le pongo la cuchara una atrás de la otra empiezo a dar grito entonces le di el almuerzo a ella no quiso dormir ella siempre se duerme o casi siempre se duerme en la sillita después que almuerzo pero esta vez no quiso les quería decir que ya hace una semana que le estoy dando almuerzo a Oliver empecé por lo verde empecé con el brócoli dos días y le he hecho un dientecito de ajo y aceite y le he hecho también una pizquita chiquitita de sal porque sin sal no hay quien se lo coma entonces le di dos días brócoli empiezo por lo verde dos días bichuela después lo blanco le di dos días malanga y un día coliflor porque la coliflor como que no le gustó mucho quizás no se la hice muy buena pero bueno y entonces ya estoy en lo amarillo dos días calabaza solo en el almuerzo después después le quiero dar sweet potato y luego la zanahoria también ya cuando termine esos dos días cada vegetal entonces le empiezo a dar fruticas en la mañana o en la tarde depende él está aquí aprieta y traga aprieta y traga miren como acabó casi todo y miren como acabó todo bueno aquí tienen a Oliver contento porque ya se comió la papita se comió como casi las cuatro onzas casi el pomito ese completo de calabaza y le gustó cantidad y este es el corralito donde yo lo tengo él ahí tengo los pampers tengo los wipes medicina el termómetro y aquí está su jirafita que todavía no la usa mucho porque agarra apenas está agarrando las cosas pero aquí es donde yo lo cambio y aquí es donde prácticamente se duerme todos los días donde yo lo pongo todas las cuando él se duerme yo lo pongo a veces se duerme allá y entonces lo paso para aquí hola Oliver tú te estás portando bien ay él está contento porque tiene la barriga llena entonces yo le compré este colchoncito si quieren les voy a dejar el link abajo para si quieren comprar el colchoncito que va en el corral y bueno aquí vamos con Olivia que ya me agarró el teléfono y empezó a buscarse YouTube o Netflix y ahora vamos a recoger todo este reguero si Olivia si si mamá tómatelo dale dejo el teléfono me llamamos papá do dejo Mía mamá, mía. ¿Y a qué? Mía mamá. ¿Eh? Mía mamá. Mira Mía, en el cumpleaños tuyo. Mía mamá. Mía mamá. De ese. De ese. ¿Qué es Mía? Mira, en el cumpleaños de Mía de De ese. De ese. ¿Cúculo loca? ¿Y quién es este? Fígaro. Fígaro. Mía. Mía. ов Zebra. Fígaro. Mámá. ¿Muego? ¿Quién es tu que viene créándolo? Sí. ¿Ello mía mamá? Mía mamá. Mía. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero bueno, es que este es el hotel de Minnie Mouse y de Daisy Bueno, aquí le puse yo el lazo Mira el lazo, qué lindo Minnie Daisy Trae... ¡Uy! Trae un elevador Trae un elevador aquí al lado Y ahora vamos a armar aquí Aquí está Entonces ya después Una le compra, por ejemplo Mi esposo le compró esto Y este Que son estos cinco Esos cinco vienen aparte Entonces compras para que también le juegue con esto Y yo le compré también esto Que este es Clarabel Google Loca Creo que se llama Google Loca Algo así Fígaro Y Daisy Y Minnie Aquí estos otros cinco Y entonces Ellos El hotel trae estas dos Muñequitas Entonces yo voy a armarla Como viene el... Como viene el hotel Que es así Y ella Yo le digo que Que lo arme Y ella viene lo arma Después lo tira todo al piso Pero bueno Aquí Esto que es una maquita La maquita va por ahí La cama La computadora A ver Olivia ¿Tú vas a armarlo? Esto ¿Dónde está la taza del baño? Que está aquí Y mira la silla Dame la mesa ¿Dónde está la mesa? Mírala aquí La mesa Con dos sillas Ah y me faltó Que también está En este juego Estaba Este Pluto ¿Quién es este? ¿Qué es este? Snowball ¿Ese es Snowball? Entonces Snowball Viene aquí ¡Gracias! La canal Vamos a poner la de Iziqui ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!